Bueno y prepárense porque viene la carrera caminata Kiwanis KFC y justamente aquí están nuestros amigos del Kiwanis para hablarnos al respecto Alberto Saenz y Osvaldo Espino. Ahí está, los aprendí. Bienvenidos a Next Noticias, cuéntanos un poquito qué día se va a realizar esta caminata, es abierta al público. Gracias por el tiempo que nos brinda. La verdad que el Club Kiwanis de Panamá con su carrera número 32 sigue exhortando a todos los niños y a todos los jóvenes a seguir el cumplimiento de los valores a través del deporte. Nosotros año tras año empujamos todos los valores, empujamos que el desarrollo educacional de los niños y los jóvenes sea a través de la práctica del deporte. Acabamos de terminar un gran momento que fue el baloncesto, también el deporte de fútbol americano. Ahora vamos a tener esta caminata. Fantástico. Cuéntanos las disposiciones para las personas que quieren participar. ¿Hay que inscribirse antes? Correcto, sí. La carrera será el domingo 17 de julio en Clayton, Ciudad del Saber. Las inscripciones pueden hacerse en KFC de San Francisco, San Francisco o Barrio y Centennial. También tenemos en la 12 de octubre las inscripciones, 20 dólares para 5 y 10 kilómetros y 10 dólares para un kilómetro. El calentamiento será desde las 6 de la mañana, 5 y 10 kilómetros inician a las 6.30 y la carrera de niños la tendremos a las 8 de la mañana que será un kilómetro. ¿Niños a partir de qué edad? Para la carrera de un kilómetro tenemos para niños entre 5 y 8 años. Es más, ese día se celebra el Día del Niño y nosotros por ser un club que se dedica a la niñez, precisamente estamos aprovechando para que ese día celebra el Día del Niño de una forma diferente, llevar a sus niños a hacer la caminata y disfrutar como ese momento en familia y hacer un poquito de deporte. ¿Hay premios para los participantes? Sí, de verdad que para nosotros ha sido un orgullo que año tras año hemos ido mejorando el tema de la premiación. Estamos tratando de que la carrera, a pesar de que es una carrera familiar, ir subiéndole poco a poco ese nivel y que sea más competitivo. Tenemos una bolsa de premios para este año de 5.000 balboas distribuidas en todas las categorías. Es más, para este año, para el ganador absoluto masculino y femenino de 10 kilómetros, tenemos un premio de 500 balboas en efectivo. Obviamente es más la medalla, que es uno de los recuerdos más importantes para un deportista que participa en estos eventos. Fantástico, Alberto, a reiterar entonces la invitación para que los panameños se sumen a esta actividad. 17 de julio, 6 de la mañana, lo esperamos a todos.